Escribo Escribo para usted esta canción Y así expresar mis sentimientos Hoy aprovechando la ocasión Vengo a decirlo en estos versos Hoy más que nunca pido a Dios Que le colme de infinitas bendiciones Que ilumine su camino hasta el final Y por siempre estará en mis oraciones Señora, señora bonita Con el corazón entre mis manos Permítame cantarle en este día En el cual felizmente cumple años Que se llene de paz su corazón Y se realicen sus sueños y deseos Y nunca, nunca olvide por favor Cuanto, cuanto, cuanto yo la quiero Haré un brindis en su honor Y la amaré hasta que Dios me lo permita Gracias, muchas gracias Yo le doy Por ser mi esposa Señora bonita Señora bonita Mi amada y noble compañera En mis triunfos y derrotas Fiel y sabia consejera Que de no haber sido por usted Quien sabe Que sería de mi vida ¡Larque sí mi Sergio! Señora, señora bonita Con el corazón entre mis manos Permítame cantarle en este día En el cual felizmente cumple años Que se llene de paz su corazón Y se realicen sus sueños y deseos Y nunca, nunca olvide por favor Cuanto, cuanto, cuanto yo la quiero Haré un brindis en su honor Y la amaré hasta que Dios me lo permita Gracias, muchas gracias Gracias, muchas gracias Yo le doy Por ser mi esposa Señora bonita